Sin tabaco y sin filtro, baby, no a la penalización, si a la legalización, sin aditivos ni conservantes, no a la penalización, si a la legalización, blancas, azules, verdes, triangulares y cuadradas, no a la penalización, si a la legalización, basta de mierdas, adulteradas, no a la penalización, si a la legalización, en Bosque de la China, una chinita me encontré. Se llamaba Shailene y bailaba plaqué, al verla yo, tan flaquita y sensual, la estaqué, la sequé, la piqué, la rulé y me la fumé, me la fumé, me la fumé. Porque soy muy salvaje, soy el pibe salvaje, pero que muy salvaje, soy el pibe salvaje. ¡Ay, ay! Sin tabaco y sin filtro, baby, mala penalización, si a la legalización, sin aditivos ni conservantes, no a la penalización, si a la legalización, queremos que dejen de controlar tanto nuestra manera de vivir, no a la penalización, si a la legalización, y que nos dejen elegir nuestra propia manera de morir, no a la penalización, si a la legalización, en Bosque de la China, otra chinita me encontré. Se llamaba Shailene y bailaba plaqué, al verla yo, tan flaquita y sensual, la estaqué, la sequé, la piqué, la rulé y me la fumé, me la fumé, me la fumé. Porque soy muy salvaje, soy el pibe salvaje, soy el pibe salvaje, pero que muy salvaje, soy el pibe salvaje. ¡Gracias! 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 Paz, amor, llorinha y rocadrol, dice el salvaje Paz, amor, que hija da y rocadrol, dice el salvaje Paz, amor, maragona y rocadrol, dice el salvaje Paz, amor, marihuana 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 y rocadrol